Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que es la primera vez que los Latin Grammys salen de Estados Unidos y lo han hecho para aterrizar en España, concretamente en Sevilla. La 24ava edición de los premios Grammy Latinos 2023 está teniendo una acogida sin precedentes. Una de las artistas más esperadas es la cantante barranquillera Shakira. Con una carrera impresionante y múltiples premios en su haber, Shakira está lista para llevarse el gramófono en esta prestigiosa categoría. Además de esta nominación, la colombiana recibió seis nominaciones más. Su canción Acróstico fue nominada a Mejor Canción del Año, al igual que su colaboración con el productor argentino Mizarrap. La Music Section número 53, además su colaboración con Karol G en TQG, tema que también recibió nominaciones en las categorías de Mejor Canción, Mejor Fusión, Interpretación Urbana y Mejor Canción Urbana. De hecho, se acabó de filtrar que el artista barranquillera ganó un Grammy por Mejor Fusión e Interpretación Urbana por TQG, que hizo en colaboración con la también colombiana Karol G. La paisa Karol lo publicó por sus redes sociales, feliz de estar compartiendo un Grammy con su compatriota y una artista de talla internacional como Shakira. Como todos sabemos, Shakira es una artista que ha dejado una huella imborrable en la historia de su Latin Grammy. Con un total de 12 premios en su haber, la colombiana se ha convertido en una de las artistas más laboreadas en este evento internacional. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. Adiós.